Dime cómo te llamas. Paco Cantero. Paco Cantero, encantado Paco. Igualmente. A ver, estás ahora dentro del secretariado, ¿no? Entrante. Me van a proponer para entrar al nuevo secretariado, al entrante. ¿Y tú te ves con posibilidades? Ah, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Pues bueno, la pregunta va sobre eso. ¿Para qué sirve un sindicato? Pues yo creo que el sindicato es una... Es la última frontera, es la última barrera contra la pérdida de derechos. Se pueden perder derechos en muchos ámbitos. Civiles, políticos, sociales, personales y laborales. Pues bueno, una de las trincheras que ayuda a la no pérdida de derechos o que ayuda a reconquistar, a mejorar los derechos laborales es el sindicato. Pero además, no solo en el ámbito material, porque lo laboral yo no solo circunscribo en el ámbito que te sustenta materialmente, sino que también te da dignidad como persona. Es decir, nosotros no pensamos en unos derechos laborales para que te puedas comprar muchos coches y tengas una doble vivienda y seas feliz con el modelo consumista. Sino para que trabajes para vivir, no vivís para trabajar. Y disfrúte de la vida con plenitud, con partida, con humanismo, con sensibilidad. La haces extensible a todo el mundo, sin excepciones algunas, sin excursiones. Es decir, la dignidad. Sí, de eso los parados sabemos bastante. ¿El qué? De falta de dignidad por no trabajar. Sí, mejor que vosotros no lo podíais pasar nadie, efectivamente. Bien. ¿Cómo puede un sindicato ayudar a la gente que está desempleada? Sí que es verdad que es complicado, es verdad. Los sindicatos tenemos un modelo de trabajo y no voy a hablar en general. El sindicato usted, el modelo sindical nuestro, sí que es verdad que trabaja mucho para los que estamos dentro. ¿Vale? ¿Eso se llama...? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama...? ¿El dogamismo? Pues bueno, yo creo que es una inercia también. No lo voy a poner en una etiqueta. Vale. Le voy a decir que sí que es verdad que hay una inercia que hace que te fijes en la gente, en las problemáticas, en la participación. Y además, ¿sabes lo que es? Que la propia participación, la más intensa, la más notoria, es la que está dentro. Y muchas veces... Pero es la más notoria porque la que está afuera no participa. Sí, 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 claro. Es un cúmulo de circunstancias que nos lleva. Es la pescadilla esa. Sí, una pescadilla que se mueve de un círculo vicioso. ¿Qué hace? Que la gente que está afuera no participa muchas veces en el ámbito sindical, en el ámbito del sector público. Porque claro, nosotros tenemos un sindicato del sector público, en el ámbito de la función pública. Y sí que es verdad que estamos abiertos, modelos abiertos, intersectoriales, que pueden entrar cualquier persona. Pero no plantea grandes entradas, no plantea facilidades para que cualquier sector, cualquier tipo de persona, entre sectores que están muy en precario, es verdad que nuestra organización no es fácil. Pero eso no quiere decir que con nuestra vocación sociopolítica no seamos sensibles a lo que pasa a todo el género humano. Por tanto, teóricamente, estatutariamente, organizativamente, sí tenemos accesibilidad. En la práctica, sí, yo veo, Paco Cantillo ve, que hay barreras importantes que debemos de levantar y de lanzar puentes para que hubiera sectores como sectores precarizados, hubiera mucha relación. Porque si no hace eso el mundo sindical y ha recibido algo en general, el mundo sindical tiene un problema. El mundo sindical obrero del siglo XIX... ¿Esa es la fractura, esa fantástica fractura del 79? Sí, la 69, pero yo creo que también el mundo sindical arranca mucho antes, a marcar la revolución industrial del siglo XIX. Habla mucho de las concentraciones de obreros y obreras, ¿vale? Y entonces ese modelo, en un modelo virtual, digital, siglo XXI, líquido, multi-isla, tiene que estar, pues tiene que redactarse. Paco, hay cinco millones de parados, que son trabajadores, igual que tú, que no están en activo, y que tienen derecho a trabajar y a ser defendidos. Y que, además, considero que darían cuerpo a un sindicato que, en el caso de no integrarlos, tiene el peligro de poder quedarse en una red clientelar. ¿Te parece bien ese análisis? Sí, me parece bien. Me puede parecer que ahí se ajusta una parte de la realidad. Las realidades no son totales. Y, pero sí, pero cambiar hacia modelos de personas que puedan entrar en el sindicato, pues el esquema está abierto. El modelo existe. O sea, el modelo intersindical se creó precisamente para eso. Para no circunscribirse en un sector y no ser corporativo. ¿Vale? Bueno, ahora una pregunta práctica. ¿Cómo organizarías todos los parados? Yo no podría organizar. Yo no organizo los parados. No, ¿cómo? Imagínate que estás parado. Vamos a ser hipotéticos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínate que estás parado, ¿ok? Y que no te quieren en ningún sindicato porque no te dedicas a nada. Estás en precario absoluto. Es más, no tienes ni siquiera una profesión concreta. Bien. Estás expuesto a cualquier tipo de humillación, a cualquier tipo de explotación, ¿no? Como trabajador, ¿cómo te organizarías? Pues yo en ese ejercicio, esa hipótesis de estar totalmente en el margen del ámbito laboral no es la exclusión, ¿vale? Bueno, la exclusión social es otra cosa, pero el ámbito laboral, la exclusión del ámbito laboral... Exclusión del ámbito laboral, exclusión social, va muy... Muchas veces van unidos, pero yo creo que no son ámbitos, porque yo creo que la exclusión social lleva mucho más que el ámbito de la exclusión laboral. Es una situación personal... Para mí son consecuencias. Sí, sí, están muy relacionados, pero con las personas que hablo y que entienden de ámbitos sociales, a Antonio Galindo, a la gente de Trapelos de Baú, que trabaja mucho con ese ámbito, siempre plantean que la exclusión social es una esfera muy superior al ámbito material, al ámbito laboral solamente y exclusivamente, aunque es verdad que están conectados. Bueno, pero concretamente el ejercicio de hipótesis que me plantea... De la exclusión laboral. Estoy en la exclusión laboral, tengo pocas perspectivas de empleabilidad, como lo llaman ahora, los modernos, no me quieren ningún ámbito laboral, no lo tengo fácil. ¿Qué es lo que haría? Yo creo que entraría mejor, tendría que unirme con más gente precarizada y yo plantearía a entidades sindicales como entidades sindicales. Oye, nosotros queremos entrar aquí, queremos tener este formato de participación con una propuesta negro sobre blanco, queremos hacer esto, queremos participar de esta manera y queremos ver cómo una no excepción sindical, pero sí una parte que se nos relojiera. ¿Una carta de relaciones? Por ejemplo. O sea, yo como parado... Comenzaría por ahí. Me junto con otros parados, que es muy fácil encontrarse por el mundo parado también, y decimos, oye, ante esta agresión constante que sufrimos de la exclusión laboral, vamos a juntarnos, hacemos unos estatutos... Bueno, no es necesario que tenga que ser orgánico de esa manera, pero una carta de relaciones, queremos un tipo de relación de esta manera, queremos... ¿Y cómo se le plantea eso a intersindical? Pues eso se plantea sus órganos, los secretarios de la Asamblea. Bien. Abierto, y la debate de todo, oye, que es lo que quiere, con todos los actividades, nosotros siempre todo lo que planteamos se hace vía Asamblea, se recogen por órganos que existen, y a partir de ahí se lleva la Asamblea, que son la soberana y la que tiene que decir, oye, pues sí, vamos a hacer una carta de relaciones con este colectivo, que se presionita bajo este nombre, y que tienen estos objetivos, que entran en consonancia, son coherentes con lo que planteamos nosotros. Ok, buen ejercicio, hemos hecho un buen ejercicio, y muy bien respondido, a mí me seduce. ¿He aprobado? Estás, vamos, por encima de la media. Una pregunta más, dime qué modelo sindical, qué vas a hacer tú ahora en el secretariado, en el caso que entrases, que tienes todas las papeletas, cuál es tu... Yo eso es lo que muevo en la cabeza. Bien, eso es lo que quiero que digas. Yo no entré con esto, con una improvisación, yo tengo en la cabeza en los próximos cuatro años lo que pretendo. Y yo creo que hay un modelo político que va a cambiar, un panorama político-institucional, cuando hablo de político-institucional hablo de partidos políticos, a los que muchos de nosotros, de los que yo tengo relación, nunca hemos trabajado ahí, pero sabemos, soy consciente de que hay todo un cambio político que se va a operar en los próximos años. Ahora, muchos alcaldes no son lo que hipotéticamente se van a dar. Carmena en Madrid ha sido proclamada ahora mismo, hace unos minutos. Candi en... Candi en noroeste. Gente cercana, ¿no? Sí, hay muchos concejales y concejales que son de ámbitos sindicales, de ámbito de la intersindical. Hay mucha gente en nuestro ámbito intersindical que se ha dedicado, que ha dicho que era un buen momento, creían que era un buen momento para la dedicación al ámbito político, en Podemos, en otras candidaturas de confluencia ciudadana, donde yo creo que... Que se han tenido que salir del sindicato. No, no, que han creído que era un momento para cambiarle de trabajo, para cambiar de su participación, y creían que su participación es mejor ahora, valoran personalmente, que su participación ahora en partidos políticos, y que es un buen momento para plantear transformación social a través de la política institucional. Entonces, ¿tu acción va a ser a través de la política...? No, no. Yo digo que creo que eso es un ámbito que la acción sindical tiene que tener muy en cuenta. ¿Y eso cómo...? Eso es un factor. Eso creo que es positivo. Lo que está operando políticamente es positivo. Creo que va a mejorar objetivamente las posibilidades de mejora de las condiciones de las personas. Que el bipartidismo retroceda es bueno para la sociedad. Eso está claro. Eso es un factor que yo mando en lo que vamos a hacer en la Secretaría. El segundo factor es que eso mismo lo tenemos que aprovechar para nuestro modelo asambleario participativo. Tenemos que llegar a muchas localidades y a muchos centros de trabajo. Y a muchas personas que están diseminadas por muchos ámbitos descentralizados en la región de Murcia. Pero estás hablando solamente de una sección sindical. Sí, la sección sindical que yo te estoy planteando es que yo entro al Secretariado de Ester. Es decir, es un sindicato de docentes en el ámbito... Pero tú eres un sindicalista. Sí, sí, soy un sindicalista. Pero yo soy un docente, voy a representar a la docente, y mi modelo sindical plantea que en otros ámbitos intersectoriales pueda entrar cualquier persona. Pero yo como Secretariado de Ester, sí me voy a dedicar a un sector determinado. Mi papel, como tú me preguntas, tú qué vas a hacer en el Secretariado de Ester. Yo voy a Ester. No estoy en el órgano intersectorial donde se pueden admitir otros sectores. Yo estoy en el ámbito sectorial docente de la pública. Ya, pero en el ámbito de Ester, ¿tú vas a intentar hacerlo más grande, no? No, que participen más gente. Que participen más gente. Yo voy en la línea de la participación. De localidades, ¿no? Murcia, municipio, capital, donde está la sede. Yo creo que eso hay que descentralizarlo y hay que abrirse, hay que llegar a la participación de muchos docentes, muchos docentes y docentes, ámbito de personal docente de todos los centros de Ester. ¿Y en cuanto a los demás? En cuanto a los demás... ¿Cuál es tu posición personal? Mi posición, lo que más es que tenemos una estructura sindical, en el ámbito intersindical, que posibilita que cualquier sector se pueda tener un cartel de relaciones, que se pueda hacer acción sindical con ellos. Se puede incorporar perfectamente. ¿Y tú estarías a favor? Pues, claro, ningún problema. Sí, al contrario. Lo daría como, bueno, una ola regeneradora. Como docente amateur, como dices tú, yo no te veo como docente amateur, ¿serías capaz de poder enseñar tu conocimiento, poder transmitir tu conocimiento a esa gente que viene desde el mundo de la exclusión? ¿Tú te imaginas la sinergia? Compartir. Yo no enseño a nadie, eso es mucho. Pero compartir, sí. Aristóteles decía que si quieres realmente aprender, uno tiene que enseñar. Sí. Es verdad que cuando uno enseña, es capaz de meterse en procesos lógicos muy distintos y es capaz de entender muchas cosas. Pero yo creo que cuando hablas de enseñar, siempre te pones en esferas distintas. Aparte que el enseñante... Transmitir. Y entonces, no me gusta, pero compartir espacios y compartir aprendizaje. Yo, humildemente, en este terreno, yo sé esto. A ver cómo, a lo mejor te puede valer. Bueno, yo a mí me traduce muchísimo ante la cámara. Es un tío que hablas muy bien. Te conozco desde mucho tiempo y de muchas cosas. Sé que es una persona súper válida. Te felicito ya. Me felicito a mí y felicito a los cinco millones de parado que hay en el mundo, en este mundo llamado Estado Español. Porque gente nueva va a entrar y va a ver ahí un poquito de... Y eso es lo mejor. Vamos a por ello. ¿Por alguna cosa más que quieras decir? No, pues yo quiero decir que hay organizaciones que creo que son válidas. Yo creo que esta organización, creo sindical, es útil. Útil no solo para los que están dentro, sino para los que están en general. Porque yo, cuando hablo de la mitología, cuando hablo de mi organización externa enseñanza, pienso tanto en las condiciones de los docentes como, sobre todo, en la calidad que tienen los chiquillos y chiquillas. Que yo sí pienso en ellos mucho. Y yo creo que eso son la palanca que mueve el cambio. Esos son nuestros grandes retos como docentes. Una vez Sergio, en una acampada de interino, me dijo... Bueno, es que la acampada es solamente para interino y tal. Porque yo quería solidarizarme y quedarme a dormir allí. Y le contesté, a mí me preocupa mucho la enseñanza. Sí. Es verdad. Es una cuestión social. Es una cuestión social. Que va más allá de tener hijos o no tener hijos. Vale, pues muchísimas gracias. Es un placer tenerte delante y... Me encantó el compañero.